La maría, la pita y la niña, con 200 hombres, incluyendo curas, con 200 hombres, incluyendo curas, granjeros, jornaleros y artisanos, 50 caballos y otros animales domésticos. Para implementar la granja, la finca, para establecer una colonia, el ancho, como que ancho en Punta Gorda, y hizo un campamento, que acampó aquí en Punta Gorda. Una misión, su principal misión fue cubrir a los indios, convertir a los indios al cristianismo. La fiera Caluz, los indios bravos. Los indios Caluz se resistieron y después de algunos meses el campamento fue atacado y los colonistas abandonaron el campamento y se fueron a sus barcos. En esta retreta, Juan Ponce de León fue herido, no fue atacado por una flecha venenosa, que no pudo ser sacada, y él se fue para Cuba, donde el primer conquistador, Juan Ponce de León, murió de sus heridas en julio de 1525. Estamos hablando de más o menos, ¿cuántos? ¿500? O sea, que los indios los sacaron a él de aquí. Vamos para allí, vamos para allí, venga. ¿Se va para el puente? Sí, sí, vamos para el puente, venga. ¿Se va para el puente? 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 Pues, no por este, no por el otro puente. Este es de la 41. Nosotros vamos por otro puente. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video